En medio de la angustia y la desesperación, este jueves Daniela Hernández acudió al área COVID del Hospital General del Sur para conocer el resultado de la prueba de su mamá, quien presentó los primeros síntomas desde el pasado miércoles. Primero pasaron a tomar signos vitales desde ayer y de ahí la mandaron a consulta de este lado. Así como ella, los familiares de pacientes de mujeres embarazadas, cirugías programadas y pacientes que llegan de emergencia aguardan afuera del hospital tomando sus medidas sanitarias. Sí hay mucha gente, a pesar de la pandemia, pues hay bastante gente que está llegando y pues ahorita no es uno de los buenos hospitales. ¿No les da miedo venir? ¿Cómo se sienten? Pues sí nos da miedo, pero pues la necesidad no hay de otra, ¿verdad? Las personas dijeron estar conscientes del riesgo que representa estar en las inmediaciones del nosocomio, pero no tienen otra opción. También nos ponemos en riesgo a los que nos estamos cuidando, ¿verdad? Pero por estar apoyando a los hijos y estar al pendiente del paciente, nos ponemos en riesgo. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.